Bueno, pues por estos días la Casa Blanca ha estado analizando posibles escenarios para destrabar sus negociaciones comerciales con China, para acelerar la ratificación del USMCA en el Congreso estadounidense, pero también incluso para avanzar en otras áreas de esa agenda comercial. Todo después de una semana muy intensa de lo que fueron las audiencias públicas en el proceso de juicio político contra Donald Trump y mientras tanto en paralelo la aprobación de otros proyectos de ley. Los legisladores están marcando una semana de receso por el Día de Acción de Gracias, van a regresar en diciembre y vamos a empezar este resumen de la semana bursátil con este tema, la agenda comercial, con José Luis de Haro. ¿Cómo estás? Pues de momento, Gaby, atentos, como bien comentabas, a cómo van a seguir evolucionando esas conversaciones de la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Hemos escuchado al presidente Donald Trump asegurar que de momento están a punto de ocurrir. Hay un potencial importante para que estas se puedan culminar en las próximas semanas, pero sin embargo ha recordado que ese acuerdo no puede ser un acuerdo de iguales debido al déficit comercial que en estos momentos Estados Unidos se tiene con China. También escuchamos al presidente de China, Xi Jinping, asegurar que también está dispuesto a alcanzar esa fase 1 del acuerdo comercial, pero siempre que ese acuerdo sea justo y que ambos países tengan un respeto mutuo. Y de momento lo que sí que seguimos sin ver son detalles específicos. También hemos conocido esta semana cómo la administración china ha invitado a la delegación estadounidense a reunirse cara a cara para continuar con esas conversaciones en un momento en el que seguimos sin saber qué es lo que va a ocurrir con esa próxima oleada de aranceles del 15% prevista para el 15 de diciembre. Pero además de China, también las miras están puestas en Europa. La semana pasada expiraba esa decisión de poder imponer aranceles sobre la industria automotriz extranjera. Y ahora mismo se rumorea, Gaby, que quizá la administración Trump podría plantear el usar la sección 301, que es la misma que se ha utilizado con China y que implica que se están violando algunos de los acuerdos comerciales para intentar imponer aranceles o presionar sobre todo a Bruselas para un posible acuerdo comercial o un mini acuerdo comercial como el alcanzado con Japón. Lo que es cierto, Gaby, es que en estos momentos la incertidumbre comercial sigue y eso podría pasar factura en las bolsas en las próximas semanas. Ya lo creo. Ya que estás hablando de la incertidumbre por los autos, lo que sí hemos recibido son muchas noticias de debuts de autos, los eléctricos, el Cybertruck de Tesla hace unas horas. No sé si te gusta, quieres un Cybertruck. A mí no me gustó. Y los anuncios que faltan. Los que quedan por venir, debo de reconocer, Gaby, que yo en eso estoy contigo en estos momentos. Y además también es una preocupación que tienen otros analistas, como por ejemplo los de Deutsche Bank, apuntando que ese diseño futurístico podría no caer demasiado bien entre el público que esté dispuesto a comprar camionetas eléctricas y sobre todo la camioneta eléctrica de Elon Musk presentada en la noche del jueves. Pero, sin embargo, son muchos los modelos que podrían llegar sobre todo en los próximos años. General Motors está ya planteándose lanzar el suyo e incluso revivir una de sus marcas estelares, como es Hammer, en un formato de una camioneta eléctrica. Ha invertido cerca de 3.000 millones de dólares. Ford también se prepara para finales de 2021 lanzar esa versión eléctrica de su camioneta F-150. Y también tenemos a Rivian, que también planea lanzar su modelo eléctrico, incluso antes de que cualquier otra. Se habla incluso de finales de 2020. Con lo cual, en estos momentos, Tesla va a tener que posicionarse para lanzar ese Tiber Truck, por lo menos a finales de 2021, para intentar sacar algo de ventaja dentro de este mercado competitivo. Oye, vamos a poner en agenda tema para hablar lo que es Johnny Ivy, lo que fue para Apple. En este caso, Franz von Holzhausen, que es el diseñador que desde 2010 trabaja con Tesla, que fue el que dio el masazo y le falló el vidrio, y se escuchó a Elon Musk decir lo que dijo, el improperio. Pero él es estadounidense, llega de Mazda, y vamos a ver si puede hablar y se le puede comparar en algún momento con Johnny Ivy para el caso de Apple. Óyeme, ya nos vamos... Dime, dime. Ah, ya nos vamos a las compras ya de fin de año, después del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, y viene el tramo más importante para el sector minorista. Así es, Gaby. Y de hecho, lo que están haciendo algunos inversores que se benefician, sobre todo cuando las acciones de las compañías caen, estamos hablando de esas posiciones a corto, es en estos momentos estar proyectando que muchas minoristas no se van a comportar demasiado bien durante las próximas semanas, y por eso están aumentando esas posiciones que apuestan en contra de una temporada de compras que vaya a ser positiva. Lo hemos visto, además, durante esta última semana, el sector minorista, las acciones del sector minorista, han caído en el entorno de un 13%. Hemos visto resultados mixtos, decepcionaban, sobre todo los almacenes Colts, también Macy's, Home Depot, pero sin embargo, otras minoristas sí que parece que están mejor posicionadas, como es el caso de Urban Outfitters, también lo hemos visto en el caso de Target y de Walmart, con lo cual veremos a ver qué es lo que ocurre el próximo viernes. Nosotros ya estamos preparados para aprovechar esas rebajas, Gaby. Ándele, con la billetera o el clic listo. Gracias, descansa. Lo mismo.